¿Qué es el simbolismo? La trató Binelli, que él cambió en libertad. El reconocimiento, más que nada, es un cambio de concepto en la atención médica que hubo en libertad. Cuando Binelli vino a libertad, los pacientes eran propiedad de los médicos. El paciente es mío, yo hago con el paciente. Y Binelli cambió el concepto radicalmente, radicalmente. Binelli, cuando dudaba de algo, lo primero que hacía era llamar por teléfono, consultar con un colega, llamar a Montevideo. Él siempre lo que hacía era plantearse la duda de las cosas. Pero con un diagnóstico, que era con el oído, escuchando con la vista y palpando, de mucha exactitud. No había maquinaria, no había ecografía, no había tomografía para hacer los estudios. Y él, en esos años, tenía una sabiduría para hacer un diagnóstico muy exacto, para medicarnos, para experimentar. El paciente era un paciente. Él era un servidor público. Antiguamente, la juventud, uno sabe que antes se iba mucho a los consultorios. Él estaba en el hospital, le atendía a 40, 50 pacientes en el hospital, venía de tarde y atendía en el consultorio. Y había cola aquí afuera para atender, había 20, 30 personas. Que en los consultorios se pagaban. Pero si le pagaba un 10% a él, era mucho. Porque era así, su extracción ideológica siempre la definía como un servidor de la sociedad. El estudio de él había servido para servir, no para hacer plata. Y sí, estamos retomando una idea que ya fue planteada en los organismos hace 3, 4 años atrás, cuando se planteó la primera idea de la doble vía. Y no es interponernos a nada de lo que está en movimiento ahora. Pero creemos que el nombre de Héctor Binelli es muy fuerte para la sociedad de libertad por todo esto que te estaba comentando. No solamente de los médicos, sino de las parteras, antiguas, viejas, de acá. Las pacientes eran de su propiedad. Porque las tenían y muchas veces, hemos tenido, habemos, capaz que hay uno entre ellos, capaz que somos nosotros, ¿no? Partos de morado, partos que venían de nadie, que se aferraban y que lo tenían que atender ellos. Binelli no. Cuando una cosa está mal, traslade, llame, consulte. No se aferraba a decir, yo sé y soy el único que sé. Él siempre consultaba con sus colegas. Él trajo aquí a otros médicos, porque quedó solo cuando la muerte del doctor Riva. Y recorría la campaña, andaba en carro, en caballo, en lo que fuera. Salía con días de lluvia, rayos, tormentas, lo que fuera. Era bien, él lo llamaban y salía, recorría todo. Y como decía Chichí recién fuera del micrófono, todo lo que él dejó fue esta casa. Esta casa. Fue fundador de la Asociación Médica de San José, fue fundador de FEMI, participó también en la formación de la FEU. Y dejó todo un legado que, por lo menos, para que alguien se pregunte el por qué se está planteando ese nombre, tengamos los que los conocimos, que son muchos universitarios, muchísimos, muchísima gente, podamos hablar de él y decir quién era y qué significaba para él la medicina y ser un servidor público. ¿Qué le parece a usted ese reconocimiento que se está planteando? Bueno, por lo menos que se ponga en consideración la posibilidad que esa gran avenida se llame Coco Binet. Bueno, yo estoy muy emocionada, ¿no? Porque imagínate que yo viví 50 años al lado de él y sé lo que fue el trabajo de él, pero me emociona que lo estén reconociendo, ¿viste? Lo estoy reconociendo. Yo lo viví, pero hay otra gente que lo está reconociendo y eso es una cosa muy importante para el recuerdo de él, para todos. ¿Qué es lo que más se acuerda de esa época, como decía Luis, ¿no? De la gente que venía, del consultorio, bueno, de muchos casos que él atendía gratuitamente. Sí, 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 sí. Este, él no tenía hora para nada, cualquier hora era bueno para salir, como siempre con el mismo, a veces yo ni lo sentía cuando se iba a madrugar y volvía, siempre con su mismo, esa misma manera, tan bachornienta que era de él, tan dulce, porque era muy dulce, era muy dulce. Yo estoy muy emocionada y casi no me salen las palabras de la gratitud que tengo a todos los que están haciendo este movimiento y que se pueda reconocerlo. ¿Usted entiende que, digo, que lo merecería por lo que era la forma de ser de él, no? Y lo que era esa solidaridad que, como usted dice, desde el consultorio trataba de transmitirlo. Ah, sí, sí. Era todo. Para su carrera, todo, todo. Él nunca dejó de estudiar. Él, cuando vinimos para acá, la alegría más grande era que podía ir todas las veces que quisiera para Montevideo. Siempre estaba con sus estudios, sus estudios. No sé, habrá cosas que no las había, pero en lo que él podía, él estaba siempre adelante. No se perdía concurso, no se perdía cosas. Siempre estaba luchando, luchando, luchando.